El presidente Juan Orlando Hernández inauguró la planta más grande de energía solar en América Latina, fotovoltaica, Soposa Coesa, produciendo 149 megawatts a un costo de 232 millones de dólares. La obra se culminó en 10 meses, generando 950 empleos en la zona. Hoy ya tenemos esta enorme capacidad instalada en el país y eso va a provocar que las próximas empresas, más allá de los 300 megas que vengan, entonces ya vendrán con opciones diferentes y mejores para todos. La energía solar es una fuente inagotable en el país y alcanza el 50% de producción dentro del parque energético a nivel nacional. Así lo informó el miembro de la Junta Directiva de Soposa y Coesa, Adolfo Laraich. La inversión aquí total son 232 millones de dólares. Sí, estamos pensando en ampliar el parque incluso. Según los especialistas, la zona sur de nuestro país cuenta con las condiciones perfectas para producción de energía solar, por sus largas horas de radiación y con eso van a diversificar la oferta de energía en el país.